Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. El papá de José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, fue detenido anoche tras una persecución en Celaya mientras conducía un automóvil robado. El Marro es el líder del cártel criminal conocido como Santa Rosa de Lima, cuya principal actividad es la extracción y robo de combustible y que se ha vuelto el delincuente más buscado por autoridades estatales y federales en Guanajuato. Alrededor de las 8.45 de la noche, el padre del líder criminal circulaba por la calle Paseo de San Nicolás de la Parra en Celaya, cuando un grupo de policías le marcó el alto por considerar que circulaba en un automóvil sospechoso e inició una persecución que terminó con la detención. La Secretaría de Salud Estatal recibió ayer el recurso proveniente de la Federación. Se trata de 900 millones de pesos por el primer trimestre del año. Este recurso fue parte del acuerdo con el presidente de México, que al no adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, mejor conocido como ISAB, prometieron darle dinero a Guanajuato para la atención de pacientes. Hace poco más de un mes, el Estado reiteró la no entrega del sistema de salud a la Federación. Ante esto, el gobierno de México prometió enviar el recurso que año por año llegaba al Estado. Esta mañana, un contingente de alrededor de 200 alumnos del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Roque se encuentran marchando en dirección a presidencia municipal. Entre sus exigencias, pedían justicia y seguridad. La violencia no ha dejado tranquilos a los estudiantes de Celaya, pues ellos están acechados desde las inmediaciones de los planteles del Tecnológico Nacional de México de Celaya y Roque, sobre todo en este último. La comunidad de Roque, donde está ubicado este último plantel educativo, ha registrado el asesinato de cuatro alumnos en distintos hechos delictivos. Quédate pendiente del contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.